Buenas tardes, un aparatoso accidente en la entrada de Campamento Lancho, una persona fallecida y otros dos heridos, mirenlo, es urgente, insertemos el video, que barbaridad, que barbaridad, oiganme, como hay gente que no tiene nada que hacer, verdad, no tienen nada que hacer, son, se miraba como que era un accidente, son enfermos, pucha mano, una de la tarde con 58 minutos, son léperos, enfermos, pícaros, zarandajos. A través de Facebook, Malena Aguilar dice, muy buenos días, Edwin Cruz, un saludo desde Pesco El Hoyo, buenos días.